de escuchar las palabras que en él cuando oramos por los enfermos en medio de la adoración la semana pasada tuvimos la visita de Sandra Gálmez ella es una músico o música, no sé, suena malo, ¿cierto? ella es una música extraordinaria por muchos años con un equipo de oración que ha recorrido gran parte de Sudamérica y la invitamos a compartir en la masiva de mujeres algo puedo decir de las mujeres, son todas chilenas había como 80 mujeres ese día y invitamos a Sandra Gálmez y ella sin saber lo que nosotros veníamos enseñando ella habló de adoración pero a través de su experiencia personal nos enfocamos en adorar conectamos la palabra que enseñó con nuestra adoración ella mencionó sobre morir a nosotros para que Jesús viva ella enseñó sobre que ella debió tener que matar su carne sus éxitos, su fama, sus victorias para que Jesús viviera esto está con rebote acá, hijo lindo ese día fue el día que ella indicó que era el día de su muerte claro, habló mucho de la muerte da un poco pero lo que quiso decir fue que ella debió morir por mucho tiempo a la fama al reconocimiento de muchos a estar con mucha gente muchos artistas famosos del mundo cristiano ¿para qué? para que Jesús la llevara a un lugar donde ella pudiese encontrarse con Él así que fue como anillo al dedo lo que ella enseñó a partir de lo que veníamos enseñando en adoración y cuando comencé yo a hablar de adoración enseñé esto que adoración en griego se escribe proscuneo 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 significa humillación también significa postrarse la adoración es humillarnos delante de Dios cuando nosotros cantamos si bien es cierto quizás no estamos humillando nuestro cuerpo físico pero estamos declarando frases y oraciones que hablan de nuestra humillación delante de Dios decir Señor aquí estamos nosotros postrados delante de Ti reconociendo Tu santidad reconociendo Tu poder reconociendo Tu amor reconociendo Tu gracia reconociendo Tu misericordia reconociendo Tu buena voluntad reconociendo que eres Padre reconociendo que me amas reconociendo que vas delante de mí reconociendo que guardas a mis hijos reconociendo que me guardas mi levantar y mi acostar reconociendo Señor que todo lo que tengo es por Tu gracia cuando lo hacemos nos humillamos y contristamos el corazón y nos postramos delante de Él y eso significa adoración proscuneo en griego y significa humillación significa postrarse así que hoy día vamos a hablar sobre adoración también ¿qué es la adoración? ¿por qué adoramos? ¿qué pasa cuando adoramos? ¿dónde debemos adorar? ¿qué actitud debemos tener al momento de adorar? estas son preguntas necesarias para entender el propósito de Dios para nuestras vidas es esencial pónganme atención esencial entender la adoración porque eso nos lleva a entender el propósito sigue con eco esto acá hicimos varias preguntas a partir de la experiencia de Jesús con la mujer samaritana ahí está mejor con la mujer samaritana ¿se acuerdan de ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana? que Jesús fue como a las 12 del día había una mujer sacando agua del pozo se ponen a conversar con ella ella era samaritana entre samaritanos y judíos no podían verse Jesús sentado en una conversación con ella en esa conversación que tiene con ella la lleva a un plano donde él puede darle agua viva no el agua que está sacando del pozo dice yo te puedo dar agua viva y termina confrontándola con su realidad le dice que 5 maridos había tenido y que el último marido tampoco era su marido junto con eso ella al verse desnudada Jesús quiere cambiar el tema y comienza a hablar sobre la adoración ella le dice a Jesús me enseñaron o nuestros padres nos enseñaron donde debemos adorar y ahí introducimos la prédica sobre la adoración en ese contexto hicimos las siguientes preguntas sabemos donde estamos y que hacemos cada vez que adoramos la mujer le dijo a Jesús nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén Jesús le dice créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre otra pregunta hay revelación en nuestro entendimiento sobre a quien adoramos Jesús le dice a la mujer ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos otra pregunta que nos hicimos hace dos semanas ¿cómo deben ser los adoradores de este tiempo? Jesús le dijo a la mujer pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad y Jesús continuó diciendo porque así quiere el Padre que sean los que le adoren el Padre quiere que las personas le adoren pero le adoren en espíritu y en verdad Jesús dijo Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad y como última pregunta dijimos ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Jesús dijo Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad es interesante porque nosotros muchas veces hemos sido enseñados que la adoración es como parte de una liturgia es como parte del segmento de la reunión donde cantamos acá llegamos temprano vienen los músicos se ensayan un día anterior o tres días antes y usted llega acá y siempre lo mismo cantamos y muchas veces pensamos que cantar por cantar es parte de lo que hay que hacer para ser cristiano pero la verdad de las cosas que el cantar es parte de algo que es esencial porque en ese cantar nosotros adoramos y cuando adoramos adoramos a Dios que es espíritu pero la palabra dice que quienes lo adoran deben hacerlo no solamente en espíritu sino que también deben hacerlo en verdad de eso vamos a conversar la próxima semana frente a lo trascendente póngame atención a lo trascendente y transformador que es la adoración debemos comprender algo que es esencial y este punto es el que enseñamos como el primer punto de tres de hoy día esto enseñamos hace dos semanas que los primeros mandamientos ordenados por Dios a Moisés establecían que Dios debía ser primero en todo cuando Dios le da a Moisés los mandamientos aquí están los tres primeros mandamientos y le escribe yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de Egipto país donde eras esclavo no tendrás dioses además de mí no hagan ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra dice no te inclines delante de ellos ni los adores yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso lo primero que enseñamos que para entrar en un tiempo de adoración debemos comprender que nuestra relación personal con Dios debe ser primero que todo en nuestra vida amén o no está escuchando debe ser motivo y objeto de nuestra adoración ahora alguien puede decir que Dios es ególata solamente quiere toda nuestra atención es que Él sabe que Él tiene todo lo que tú y yo necesitamos por lo tanto hará todo lo posible para capturar tu corazón de una u otra manera porque Él sabe que lo que Él tiene es lo que tú y yo necesitamos por eso cuando le dice al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto yo te saqué de la tierra de Egipto no te puedes inclinar a ningún Dios si ellos eran politeístas serían muchos dioses no te inclinarás a ninguno de ellos yo soy tu Dios yo soy primero que ellos no te vas a hacer imagen ni herrían los cielos ni a la tierra ni debajo de la tierra nada que tenga semejanza conmigo nada porque yo soy tu Dios yo te rescaté yo te saqué yo crucé mi camino contigo yo requiero el 100% de tu adoración entonces cuando nosotros tenemos tiempo de adorar ¿qué hacemos? los músicos se enfocan en ministrar el corazón de Dios cantamos canciones que tienen que ver con el corazón de Dios levantamos nuestras voces levantamos nuestros brazos y decimos Señor Tú eres lo más importante que yo tengo no hay otro Dios delante de mí no el dinero no es mi Dios mi fama no es mi Dios mi trabajo no es mi Dios mis bienes no son mi Dios Tú eres mi Dios y fuera de Ti no hay nadie más que me pueda bendecir amén eso dijimos como primer principio fundamental para entender la adoración que es que los primeros mandamientos ordenados por Moisés establecían que Dios debía ser primero en todo amén o no y todo es aló todo es todo incluso Perú con Uruguay todo es incluso Perú con Chile amén o no amén amén todo usted lo llama como a la chagota yo también pero pero es verdad ¿dónde está tu corazón? yo quiero adorar a Dios yo sé que en Él encuentro todo lo que necesito pero Él dice que lo primero que tiene que ocurrir en tu corazón que Él debe ser primero que todo en tu corazón en tu vida nosotros enseñamos en este lugar que primero Dios en tu vida luego tu familia y tercero tu casa tu iglesia primero Dios luego tu familia luego tu iglesia aló Dios debe ser el primero en toda nuestra vida Él debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón no sólo de palabras sino de absoluto corazón que al momento de adorar debemos revisar nuestro corazón para identificar que está causando interferencia entre mi espíritu y el espíritu de Dios porque no estoy adorando como debiera que el fundamento de nuestra fe es que Dios sea primero siempre y que nada lo puede reemplazar y que Él es celoso si yo tengo una mirada de idolatría a otro ídolo está escuchando porque el dinero también es un ídolo la fama es un ídolo los bienes son un ídolo el deporte es un ídolo el fútbol también es un ídolo Alexis Sánchez es un ídolo aló John Wimbert también fue un ídolo Billy Graham también fue un ídolo aló está escuchando por lo tanto a partir de estas preguntas lo segundo que vamos a aprender hoy día y esto es parte de la enseñanza de hoy es esto ponganme atención va conmigo o no nuestra adoración no está ligada a un lugar en particular para adorar sino con el lugar que la adoración tiene en mi corazón la mujer cuando Jesús la confronta que cinco maridos había tenido y que el último no era su marido quiso cambiar el tema a la conversación con Jesús y le dijo nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén y Jesús le respondió créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre ponganme atención aquí interesante muchas veces pensamos que la adoración se trata de una congregación de un equipo de adoración en particular de un músico en particular de una banda musical famosa en particular como Gilson pero no es así miren cuando yo voy a otras comunidades que me inviten o no me inviten o paso voy a ver a mi hijo con su esposita Araceli que están con nosotros acá vinieron de de Viña para estar con nosotros este fin de semana y cuando yo voy allá yo derramo mi corazón y canto con todo mi ser porque no se trata de quien está guiando la adoración no se trata del lugar donde se adora no se trata si el equipo suena espectacular o no suena espectacular no se trata si se le cortó una cuerda o no se le cortó una cuerda no se trata si la batería entró a destiempo no se trata si el teclado se apagó inexplicablemente no se trata si alguien no sé nos quedamos sin energía eléctrica no pasa la adoración no pasa por este monte o acá o en Jerusalén a nuestros papás nos dijeron que la adoración decía en este monte o en Jerusalén pero ustedes dicen en Jerusalén y Jesús lo dice no es ni en este monte ni en Jerusalén no es en ningún lugar tiene que ver con tu corazón nosotros hemos en alguna medida hemos sido endiosando o idolatrando a grupos musicales que cantan espectacular yo entiendo por eso apagan las luces y ponen estrellitas de color acá atrás no es cierto para generar un ambiente pero no se trata del ambiente aló están conmigo se trata de nuestro corazón tampoco se trata de la época de adoración en particular decir por ejemplo que antiguamente se adoraba mejor que ahora porque antiguamente solamente era con guitarra antiguamente era capela antiguamente no la batería no la batería es del diablo el teclado de satanás la guitarra eléctrica del demonio claro nos enseñaron eso entonces nosotros pensamos que la adoración tenía que ver con con el contexto y no tiene que ver con el contexto antiguamente hacía de una manera Dios ha ido cambiando los tiempos sabía usted que todo cambia menos la iglesia sabía usted eso todo va cambiando menos la iglesia y tenemos que abrir entendimiento porque bueno no voy a meter en esa predica otro día predigo de eso que pensaba decir muchos piensan que todo tiempo pasado fue mejor yo creo que hasta el día de hoy los judíos añoran el tabernáculo de David cuando por más de no sé 70 años más de 600 y tantos músicos adoraron a Dios día y noche las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año por más de 60 70 años adoraron sin parar y ellos todavía tienen la ilusión de que eso se restaure cuando Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarían ahora en espíritu y en verdad que la hora había llegado ya y estaba en medio de ellos por eso que cuando tú y yo adoramos en este lugar ocurren milagros en el nombre de Jesús por eso cuando adoramos Dios hace cosas extraordinarias alguien quizá no tiene el entendimiento pero yo te puedo asegurar que ese negocio que esperas que se haga se hace porque estuviste aquí adorando es probable que ese encuentro divino que esperabas tener fue ocasionado en este lugar en medio de la adoración a menos tampoco se trata de un momento emocional en mi vida que pretende manipular al corazón de Dios puede haber mucho llanto puede haber mucho grito muchas emociones pero nada de integridad está escuchando verdad no la adoración tiene que ver con el corazón lo que determina una adoración transformadora es la actitud del corazón al momento de hacerlo postrarnos y humillarnos delante de su presencia proscuneo postrarnos y humillarnos derramar el corazón cuando hablamos de un lugar de adoración ya sea comunidad una ciudad un país una época un equipo una banda un tipo de personas o una consagración de músicos estamos limitando la adoración a una concepción humanista está conmigo cuando tú sujetas el concepto de la adoración al lugar donde se adora a quien guía la adoranza a quien va a venir a Puerto Montt va a venir Marco Brunet espectacular llenamos la arena pero va a ir a cantar allá Carlitos Moya con Jonathan y vamos nosotros nomás ahora se va el Danilo a alguien más también entonces nosotros muchas veces enfrascamos etiquetamos la adoración al lugar al país o si viene Gilson si viene era no sé hubo un tiempo que la viña se creía el hoyo del queque la última chupada del mate porque nuestra adoración era una adoración muy renovada pero ya pasó esa moda eso es humanizar es concebir humanamente algo que es sobrenatural está conmigo concebir humanamente algo que viene del cielo bendito sea el Señor Jesús algo que desciende del cielo que invade la tierra y que riega y trastorna los corazones no pasa por un hombre no pasa por un lugar no pasa por una iglesia denominacional particular no pasa si se arriba en el monte o abajo pasa por nuestro corazón amén créeme mujer le dijo Jesús que se acerca a la hora en que ni en este mundo ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre somos templo del Espíritu Santo lugar donde Dios habita por lo que somos el mejor lugar para que Dios venga por donde andemos seremos el lugar más apropiado para adorar a Dios y la característica fundamental de este lugar será postrarnos y humillarnos delante de su presencia el lugar está acá amén me está escuchando verdad el lugar está acá ni en Jerusalén ni en el monte ni en Betel no es Gilson nuestro corazón ahí viene Dios no podemos sujetar la adoración a una concepción humanista porque cuando nos sentimos conmovidos en medio de lo que está ocurriendo aquí por mucho que el Chavi toque el teclado espectacular Carlito Lava y el Gabriel la batería etcétera por mucho que hagan su mejor esfuerzo eso viene del cielo es la presencia de Dios que desciende y somos conmovidos por Dios amén debemos desmitificar la adoración a lugares personas u épocas porque literalmente depende de nosotros se trata de nuestro corazón tercer punto la revelación pónganme atención este punto súper importante aquí nos vamos a extender un poco más la revelación de que adoramos al Padre conecta nuestras emociones sentimientos y voluntad es decir conecta nuestra alma al corazón mismo de Dios es ahí donde somos uno con nuestro Padre Celestial Jesús le dijo a la mujer ahora ustedes adoran lo que no conocen no está diciendo que ustedes no adoran está diciendo adoran algo que no conocen está escuchando verdad ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos lo dijo el Señor a esta mujer pero se acerca la hora y ha llegado ya quien cree que ya llegó la hora quien cree que ya llegó la hora amén pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere Él el Padre quien quiere esa adoración quien busca adoradores quienes son los adoradores que Dios anhela tener el Padre porque así quiere el Padre que sean los que le adoren y aquí me quiero detener un buen momento debemos abrir el entendimiento para que cuando adoremos comprendamos que estamos adorando al Padre póngame atención esto yo sigue medio complejo pero le ruego que me ponga toda la atención del mundo es al Padre a quien ministramos es el corazón del Padre es levantar nuestra voz al Padre yo sé que Dios hizo Diosito Santo está en el cielo pero el Dios hizo Santo que está en el cielo es el Padre cuando nosotros podemos decir Dios mío estamos diciendo Padre mío Padre mío Padre mío cuando nosotros adoramos a Jesús estamos adorando al Padre cuando nosotros levantamos nuestras voces nosotros no estamos hablando al Jechoa o al Jefe o al que manda estamos adorando al Padre esto te lo voy a repetir todo este rato al Padre al Padre al Padre cuando hay una revelación en tu corazón de que es al Padre todas las cosas que están detenidas en los cielos serán liberadas sobre tu vida y te lo digo en el nombre de Jesús llegar a tener esa revelación de quien es el Padre y a quien le adoramos yo te aseguro que algo va a suceder en tu vida quiero que lo tomes por favor porque así quiere el Padre que sean los que le adoren otra versión dice porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran que le adoren por lo tanto imaginarnos al Padre en medio de la adoración tiene un profundo y poderoso impacto a nivel de nuestra alma pónganme mucha atención nosotros estamos constituidos por alma cuerpo y espíritu a nivel del alma están nuestras emociones está nuestra voluntad están nuestros sentimientos es a nivel del alma donde sentimos lo bueno y lo malo es a nivel del alma donde sentimos el enojo la ira la molestia el resentimiento el odio la venganza es a nivel de las emociones del alma por eso David le dice a su alma alma mía bendice al Señor escucha alma mía bendice al Señor pero también a nivel del alma están esos buenos sentimientos buenas emociones está la alegría está el gozo está a no sé el gozo que experimentaste con el gol de Alexis Sánchez ayer en la tarde o antes de ayer antes de ayer para que se den cuenta que yo no estoy ni ahí con el fuego es a nivel del alma donde sentimos esto porque voy para allá escúcheme bien es el alma el lugar donde habitan nuestras emociones sentimientos recuerdos heridas dolores frustraciones amarguras pérdidas también es el alma el lugar donde están nuestras alegrías satisfacción sentimientos puros momentos felices amor a los familiares profundos e íntimos sentimientos de gozo gozo indescriptibles a nivel del alma póngame atención cuando tenemos revelación de que estamos adorando al Padre póngame atención por favor estamos exponiendo nuestra alma delante del Padre estamos siendo desnudados delante de Él estamos diciendo Señor este soy yo no necesito decirle estoy lleno de amargura no necesito decirle tengo un profundo resentimiento yo estoy desnudando mi alma como también le estoy diciendo estoy contento de estar aquí estoy sintiendo tu presencia estoy Señor experimentando un gozo impresionante Señor estoy llorando de alegría no de tristeza es mi alma que responde a tu presencia como también está la frustración de la enfermedad el temor a las malas noticias el engaño de quien amabas la traición de tu mejor amigo no sé a nivel del alma cuando tenemos revelación de que estamos adorando al Padre exponemos lo profundo de nuestra alma a su mirada mire escúcheme bien por favor exponemos lo profundo de nuestro ser a la mirada de Dios dejamos que Él nos mire y Él es un Dios compasivo y lleno de misericordia y de gracia no sé si logra ver el cuadro pero es como si usted está ahí lleno de turbado en su alma y de repente decide adorar a Dios como dijo el pastor a Él te voy a adorar a Él y adoro a Dios y le canto a Él y yo abro mi alma para que lo bueno de Dios inunde mi humanidad y cuando Él inunda mi humanidad los milagros suceden por eso que es tan importante adorar por eso que yo a los chiquillos aunque me están pidiendo hace tiempo que le compre parlantes nuevos y un montón de ustedes más pero estoy tratando de proveer todo lo que necesitan porque yo sé que aún cuando no depende de los instrumentos ayuda mucho para que tú y yo desnudemos el alma y dejemos ser invadidos por la presencia de Dios y no necesito que alguien me ore porque tengo a Dios mismo tocando mi corazón por esta razón ocurren milagros en medio de la adoración porque el Padre no puede evitar sentir compasión de nosotros y ahí extiende su amor eterno y nos sana Lucas 11 del 11 al 13 dice que padre si su hijo le pide pan le dará una piedra si le pide un pescado le dará una culebro una serpiente escúcheme bien si nosotros póngame atención si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuánto más nuestro Padre celestial nos dará el Espíritu Santo a los que le pidamos su Espíritu ¿me entiende? cuánto más el Padre ¿usted cree que el Padre va a ser indiferente a tu realidad? ¿tú crees que el Padre va a mirarte de lejos y decir bueno te la ganaste por feo por Gil no no ¿usted cree que el Padre ya está llorando de nuevo déjate llorar hombre no Dios no está haciendo eso si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuánto más el Padre mientras le adoramos nos dará lo que necesitemos por eso que usted no puede perderse los domingos por eso que usted no puede llegar aquí a las 11 en la mañana cuando ya pasó la adoración porque se perdió el 50% de lo que usted necesitaba para el resto de su semana esta es una de las razones más poderosas para la intervención del cielo en la tierra el corazón compasivo de Dios pero quiero hacer una observación importante para aquellos que tuvieron un lindo Padre terrenal esta experiencia es más fluida y rápida pónganme atención y para aquellos cuyo Padre fue ausente o maltratador esta experiencia es difícil porque es imposible no asociar al Padre terrenal con el Padre celestial cuando nuestro papá fue golpeador maltratador porque me abandonó como puedo imaginarme yo al Padre bueno que estás de los cielos como puedo yo imaginarme a ese papá del que habla el pastor cuando mi papá me maltrató me golpeó me abandonó pero cuando yo tengo una experiencia con ese papá y lo hacemos en el bienvenido a la viña los hombres son transformados yo me he encontrado con todos estos testimonios de hombres y mujeres que odiaban a su padre porque o los abusó o las abusó sexualmente los golpeó los maltrató los abandonó nunca los reconoció y extrañamente después de vivir un bienvenido a la viña y de entrar en tiempos de adoración sin que yo les diga algo han buscado a su papá para perdonarlos que nace algo así solo Dios también para aquellos que no logran visualizar el padre en medio de la adoración necesitan ver algo formal para entender esto ¿cómo podemos llegar a ser esos adoradores que el padre busca cuando yo tuve una triste experiencia con mi papá ¿cómo logramos alcanzar pónganme atención la revelación del padre en medio de la adoración si mi relación con mi padre fue un desastre y aquí quiero entrar en esto que me emociona esto que vamos a compartir ahora Jesús dijo a Dios nadie lo ha visto nunca el unigénito de Dios el unigénito del padre el hijo unigénito que es Dios escúcheme bien interesante dice a Dios nadie lo ha visto nunca otra versión dice el unigénito del padre lo debo conocer pero dice a Dios nadie lo ha visto nunca el hijo unigénito que es Dios el hijo unigénito pónganme atención que es Dios nosotros creemos en la trinía Dios padre Dios hijo Dios espíritu santo amén o no amén entonces a Dios nadie lo ha visto nunca el hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el padre nos lo ha dado a conocer Jesús vino a mostrarnos el padre si yo no tengo una imagen de mi papá yo tengo una imagen de Jesús yo puedo imaginarme a un Cristo sufriendo en la cruz y sé que fue real él es real él no es un mito cada palabra cada hecho cada sanidad cada milagro cada evento extraordinario que Jesús hizo lo hizo el padre aló como bajo la señal como podemos tener serias podemos tener serias dificultades para ver a Dios padre cuando nuestra vida terrenal nuestro papá literalmente no existió pero nos basta con ver a Jesús porque todo lo que vemos en él lo ha hecho el padre está conmigo no lo veo muy emocionado qué pasaría si hasta ahora estuviera jugando Chile con Perú la palabra nos relata lo siguiente vaya conmigo en la palabra dijo entonces Tomás señor no sabemos a dónde vas así que cómo podemos conocer el camino Jesús le dijo a Tomás yo soy el camino la verdad y la vida y mire lo que le dice ahora está conmigo escuchando verdad nadie llega al padre sino por mí si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto miren mis queridos no tenemos excusa para decir yo no sé adorar a Dios yo no sé ministrar el corazón del padre porque si hemos visto a Jesús hemos visto al padre él nos mostró al padre él toda la obra que hace la hace el padre él en el padre él nunca hizo nada por sí solo todo lo que todo lo que hizo lo vio hacer primero al padre nadie llega al padre sino por mí si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi padre Felipe le dijo señor mire escúchame bien Felipe le dice entonces le dice muéstranos al padre y con eso nos basta Felipe es más porfeado para qué voy a decir la otra parte no sé porfeito duro le está hablando el señor que él en él el padre está que él está mostrando al padre pero dice ok señor pero muéstranos al padre y nos basta y Jesús le responde pero Felipe pero Phil en inglés pero Felipe en español pero Felipe pero Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al padre qué tremendo el que me ha visto a mí ha visto al padre cómo puedes decirme muéstranos al padre acaso no crees que yo estoy en el padre y que el padre está en mí miren lo que dice ahora las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía sino que es el padre que está en mí el que realiza sus obras créanme cuando les digo que yo estoy en el padre y que el padre está en mí o al menos créanme por las obras mismas que yo hago porque me he detenido más en esto porque nosotros dejamos de adorar a Dios como el padre porque muchas veces traemos una piedra en el zapato nuestra relación con nuestro papá terrenal Jesús vino a mostrarnos el padre mi relación con Jesús es mi relación con el padre cuando yo levanto mi voz y adoro a Jesús estoy adorando al padre y que padre si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado le dará una serpiente si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuánto más nuestro padre nos dará el Espíritu Santo la mejor revelación del padre a nuestro corazón pasa por una mirada concreta y real a Jesús una mirada a Jesús es una mirada al padre en medio de mi adoración esto nos lleva a ser adoradores que adoran en el Espíritu y en verdad otro texto pero Jesús le respondía a los fariseos de la época mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo pues no sólo quebrantaba el sábado porque Jesús había hecho un milagro de sanidad un día sábado sino que incluso llamaba a Dios su propio padre con lo que él mismo se hacía igual a Dios entonces Jesús afirmó ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta sino solamente lo que ve que su padre hace porque cualquier cosa que hace el padre la hace también el hijo el miércoles se la perdieron se la farrearon la predica del miércoles se la farrearon la hizo Alex espectacular buenísima la palabra y nos habló de esta realidad de quien es Dios y quienes somos nosotros cuando nosotros tenemos serios escúchame bien serios problemas de autoestima cuando nosotros luchamos con nuestras limitaciones y adicciones que las tenemos cuando nosotros peleamos con esa debilidad humana que me ha dañado tanto y yo enfoco mi mirada solo en mí yo estoy siendo egoísta con el padre porque la mirada que él tiene de mí es una mirada radical y absolutamente diferente a la que yo tengo de mí mismo nosotros enseñamos en bienvenido a la viña decimos que tú no eres lo que la gente dice que eres tú eres lo que la biblia y el padre dice que eres cuando yo entro póngame atención cuando yo entro en esa dimensión es como si de repente usted tiene una cortina y usted anda todo el día mirando sus imperfecciones sus errores sus equivocaciones sus frustraciones sus amarguras sus culpas porque no logra superar su adicción lo que sea voy a mirar por donde estoy y de repente usted descubre este velo del padre y pasa a esta dimensión todo se ilumina todo cambia porque es la presencia de Dios y es que tú abriste tu entendimiento a ver al padre el padre amoroso el padre que te ama el padre que que te sostiene que te afirma que te defiende ayer estuvimos con los hombres se las barriaron los hombres se las barriaron 26 características de la palabra pater uno que empieza uno que lleva la carga un mentor un líder un defensor un proveedor un progenitor 26 palabras del padre cuando uno logra pasar este velo a esta dimensión en medio de la adoración sabe lo que ocurre Dios te ve como Él te ama no te ve como tú te ves entonces como Él nos ama entonces pues tiene compasión de nosotros y nos toca y nos sana nos restaura nos renueva y nos manda para la casa llenos del corazón toda súplica que levantamos a Jesús la estamos levantando al padre toda humillación o postración que le hacemos a Jesús la estamos haciendo al padre entonces cuando nos humillamos y postramos delante de Jesús estamos siendo los adoradores que Él busca en espíritu y en verdad a Dios nadie lo ha visto nunca el Hijo Unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer Jesús vino a mostrarnos el Padre el Padre me ve en Cristo y me ama y me acepta pero todo esto se gatilla en medio de la adoración todo esto ocurre en medio de la adoración adoración el Padre busca adoradores los primeros mandamientos ordenados por Dios a Moisés establecían que Dios debía ser primero en todo dos nuestra adoración no está ligada a un lugar o persona en particular para adorar sino con el lugar que la adoración tiene en mi corazón tres la revelación de que adoramos al Padre conecta nuestras emociones sentimientos y voluntad al corazón mismo de Dios es ahí donde somos uno con nuestro Padre celestial antiguamente cantamos una canción aquí en la viña que decía vamos a estar el Daní caldito como era la melodía de muéstranos al Padre o llévanos al Padre eso decía era una canción que decía llévanos al Padre llévanos al Padre podríamos cantar esa canción amados amigos hijos preciosos que el Señor nos bendiga no te pierdas ningún momento para adorar porque va a haber una palabra detrás que abrir tu entendimiento pueden pasar chiquillos era de la vieja escuela póngase de pie quiero decirte lo siguiente las cosas suceden por muchas razones porque Dios es un Dios de misericordia porque Dios es un Dios de gracia porque nos amó con amor eterno que significa eso que su amor no es no es condicional Él te ama te amó siempre antes de nacer tú ya existías eras un espíritu y Dios habló a tu corazón antes de nacer luego Dios decidió sembrarte en la tierra y buscó una mujer y te puso en el vientre de ella y dice la palabra que aún dentro de ella tu embrión lo vieron los ojos del Señor y en lo profundo de ella te fue entretejiendo hasta que te permitió salir a la luz de esta humanidad de esta tierra la palabra dice respecto de Israel que que Él enseñó a andar a Israel aunque Israel no lo reconocía puso alimento delante de Él y con cuerdas de amor lo atrajo por años en nuestro peregrinaje en la tierra fuimos siendo capturados por Dios con un lenguaje de amor con cuerdas de amor con cuerdas de ternura porque antes de cualquier concepción que podamos tener de Dios el primero es Padre y lo que tú y yo necesitamos entender que es en medio de la adoración donde nosotros nos conectamos con el Padre mira la palabra dice una parte de la carta de la foto del pueblo los romanos escúchame bien hemos de pedir como conviene o sea hemos de orar aquello que necesitamos no lo sabemos más el Espíritu el Espíritu Santo que está en nuestro corazón que escudriña mi corazón sabe que es lo que realmente yo necesito que significa eso significa que en medio de la adoración cuando tú estás levantando tu voz al Señor el Espíritu Santo que diciendo en nuestro corazón y conoce mi Espíritu Él va y toma lo que yo necesito sin que yo diga palabra alguna y lo increíble sucede lo sobrenatural viene y lo que ningún hombre ha concebido ninguna mente ha concebido a ningún hombre se le ha ocurrido comienza a suceder porque es una respuesta de Dios para los que le aman quiero animarte en este momento que vamos a adorar por unos minutos quiero animarte en este momento que Dios tomará tu carga que Dios te llevará tu dolor Dios traerá sobre tu corazón lo que tu corazón anhela Él concederá las peticiones de tu corazón porque eres un buen papá que no nos dará una serpiente si le pedimos pan que no nos dará una piedra si le pido un pescado Él me dará lo que yo necesito y me dará su Espíritu Santo para que me guíe a toda la verdad para que me enseñe todas las cosas para que yo tenga claridad en su corazón de saber hacer lo que es correcto delante de sus ojos así que si estás enfermo deja que Dios te sane en un momento más aunque ya lo hizo hace un rato atrás si estás con tristeza deja que Dios tome tu tristeza déjalo un momento deja que Él venga pero tienes que adorarlo como lo enseñamos recién con todo el corazón Él es el Señor tu Dios el que te rescató de Egipto no hagas Dios delante de mí ni arriba en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra no te inclines delante de ellos ni los adores porque yo soy un Dios celoso enfoquemos nuestra adoración al único Dios verdadero a Jesucristo nuestro Señor al Padre de las luces al que evita en luz inaccesible al que Él al que es el que era y el que ha de venir Padre bendícenos esta mañana mientras se adoramos venga a tu reino y trae tu provisión sobre nosotros esta mañana ven Jesús Escucho tu corazón cada latido está llamado a mi nombre soy atraído otra vez por tu sangre me siento tan amado por ti me encuentro en tu corazón decidiste aceptar por siempre tu amor por mí es tan sorprendente me siento tan amado por ti es tan bello es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa no hay nada mejor que escuchar que escuchar que escuchar tu voz y siendo nuestra comunión es eterna es tan bello es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar y que tengo un lugar en tu mesa no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna me amaste primero con amor verdadero y mi respuesta es adorarte mi respuesta es adorarte tu amor nunca falla siempre me abrazas 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 escucho tu corazón cada latido está llamando mi nombre soy atraído otra vez por tu sangre me siento tan amado por ti me encuentro en tu corazón en tu corazón decidiste aceptarme por siempre tu amor por mi es tan sorprendente me siento tan amado por ti papá es tan bello es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa soy aceptado y amado no hay nada mejor que escuchar que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna es tan bello es tan bello saber que soy hijo santo y amado que tengo un lugar en tu mesa no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna oh 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 me amaste primero con amor verdadero y mi respuesta es adorarte mi respuesta es adorarte tu amor nunca falla siempre siempre me abrazas ah tu amor nunca falla siempre 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 me abrazas ah tu amor nunca falla siempre me abrazas oh ah tu amor nunca falla siempre me abrazas oh oh tú tú nos abrazas hoy papá tú nos rodeas con tus brazos de amor pones tu mano en nuestra frente tu espíritu nos adoptó tu espíritu me 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 adoptó vamos tu espíritu vamos tu espíritu me adoptó 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 papá si Dios tu espíritu me adoptó esta mañana tu espíritu me adoptó tu espíritu me adoptó tu espíritu me adoptó vamos iglesia Tu Espíritu me adoptó Tu Espíritu me adoptó Tu Espíritu me adoptó Tu Espíritu me adoptó, vamos Tu Espíritu me adoptó 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 Tú siempre estás, tú siempre estás Tú no te irás Tú caminas a mi lado Tú caminas a mi lado Tú siempre estás Tú no te irás Tú caminas a mi lado Y tú caminas a mi lado Tú siempre estás Tú siempre estás Tú no te irás Y tú caminas a mi lado Tú caminas a mi lado Tú siempre estás Tú no te irás Tú caminas a mi lado Tú caminas a mi lado Y ahora decimos todos Emanuel Dios con nosotros Emanuel Emanuel Dios con nosotros Emanuel 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 Abba 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 Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Siempre me abrazas Abba Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Abba Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Abba Tu amor nunca falla Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Desde que Israel era niño Yo lo amé De Egipto llamé a mi hijo Pero cuanto más Lo llamaba Más se alejaba de mí Ofrecía sacrificio A sus falsos dioses Y llamaba incienso A las imágenes Yo fui Yo fui Quien enseñó a caminar A Efraín Yo fui Quien lo tomó De la mano Pero él no quiso Reconocer Que era yo Quien lo sanaba Lo atraje Con cuerdas De ternura Lo atraje Con lazos de amor Con lazos de amor Le quité de la cerviz El yugo Y con ternura Me acerqué Para alimentarlo Tú has sido Señor El que nos ha traído A este lugar Son tus cuerdas De ternura Tus lazos de amor Lo que nos tiene En este lugar Esta mañana Tú has quitado El yugo De nuestra cerviz Mientras te adorábamos Y con ternura Te has acercado A nosotros Para alimentarnos Con la palabra Que sale de tu boca Que no volverá A ti vacía Y que hará Todo lo que tú quieres Señor Te amamos Padre Con todo Nuestro ser Con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Te amamos Y te bendecimos En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Deme un aplauso Al Señor Esta mañana Que el Señor Nos bendiga Y que el Señor No deje de aplaudir Que el Señor Nos bendiga Y que el Señor Nos guarde Que el Señor Nos mire con agrado Y que extienda Su amor Sobre nosotros Y la comunión Con su Espíritu Santo Sea con cada uno De nosotros Desde ahora Y para siempre En el nombre De Jesús Amén 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 Dios los bendiga Vayan en bendición